aquí un pequeño videito esto que está aquí es un mini router es un router bien económico que se consigue en ebay en algunos 6 a 8 dólares americanos pues el el routercito viene con un firmware que bueno o malo no sé pero la cuestión es que le puedes poner openwrt hay unas instrucciones en el web para poner openwrt le puse openwrt cuando lo configure le borré la tarjeta de network de internet tenía wireless apagado pues perdí comunicación a él y para revivirlo pues me conecte a los cables que están aquí eso que está ahí es el puerto uart social del del equipo los pines son power tx rx y ground el azul el verde power este amarillo tx el verde rx y el azul power la que me pasó originalmente era que estaba dando power por el usb y no pude darle power por el usb tenía que darle power por ahí mismo así que tengo un conector usb a serial le metí por el cable de power 3.3 voltios y el ground y lo enchufé y me conecte al al shell si ven aquí este shell que está ahí es el equipo hay mucha documentación en el web es un equipito bien barato y vamos a ver qué podemos hacer con él ese chip que está ahí es el chip del flash que si alguien quisiera hacerle upgrade al flash pues puede desoldar ese chip y subirlo de fábrica creo que traen depende el modelo hay varios modelos chinos que son más o menos iguales 4 megabit o hasta megabit o megabit no estoy seguro hasta 32 es el máximo que he visto en el web que se le puede hacer upgrade para el 32 hay que soldarle una resistencia en algún blog decía que había soldado una resistencia por detrás o cruzar unos pines el de 16 aparentemente no pero bueno eso sí quisieran aventurarse pero así de fábrica pues se le puede poner el openwrt tiene usb y el wireless y el internet vamos a ver qué sale